hola 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 feliz día feliz mañana feliz tarde feliz noche copata usted ya sabe ya sabe miren que ya saben cuando hay vídeo cuando hay en vivo también miren amigos y ahorita no que la mamá está ocupada ya es noche ya es tarde pero yo si son las 10 con tres minutos dije no voy a dejar pasar este día sin saber todo lo que hay aquí como vieron en un vídeo hace ya creo que varios días o ni este que vino a la visita de nia carlita aquí a la casa de parte del hermana hermana rosario ese vídeo ustedes lo vieron hace días qué fecha es hoy amor 5 hoy es 6 pero este vídeo se lo voy a subir después hoy es 6 de julio y se lo voy a subir días después porque en el transcurso de estos días quiero subirles los vídeos del cumpleaños de antonela de la organización y todo el cumpleaños allá en san antonio entonces gracias retomando gracias a ni a carlita que vino desde san salvador este muy linda me encantó una persona muy sencilla muy linda este y si nos trajo esta bolsa y está con la curiosidad de saber qué es así que dicen que son regalos para antonela de cumpleaños pero yo ya vi es un regalo para el hombre amor este es un regalo para usted odio ahorita no chulo es que está la hora de jugar de ahorita no mi amor viene bien dobladito es una camisa talla L esa L no lo voy a quitar de aquí porque está bien dobladita si le queda pienso yo dice si dice que es ajá si es L un regalo para el esposo y este es un pantalón para mí no vamos a descargar de hombre ¿no? ay si es de hombre ay que chiva está si porque dice 34 es de hombre es que es el juego oh wow ay que bonito está ya va a tener para la fiesta nadie se había preocupado tanto por mí por aquí anda el esposo que me estaba ayudando a los quehaceres del hogar si vas a agarrar el teléfono miren como está la cosa aquí están los animales están apilados queridos salir aquí está Ori, ¿no? Chitara y Ori Ori hostiga quiere que le tiren el tunco va sigamos es un comercial este es tuyo de verdad quiero verlo si es el traje quiere que me quede si es 34 es 34 hey que chivo está o sea que es el juego de la camisa si es el juego lo tiene que yo creo que es hoy 34 me lo pruebo es que tengo poquita memoria mejor en un video cuando se lo ponga y modela y dice ¿se recuerdan de este traje? interesante muchas gracias por esas camisas son las camisas muy bonitas así me gustan las camisas mire que bonita tenemos también acá es un vestido, ¿no? sí, para Antonella mire que bonito está ya está ya de dos años pero esto sí le queda ¿no sí, no? sí, sí le queda ahorita Antonella está dormidita la voy a enseñar no, mi amor es que tenemos con la memoria y después de eso quiero hacerles otro video así no que les acabo les estoy diciendo que este video creo que va a ir después del cumpleaños de ella ajú ay, este sí es mío mire que bonito es de un gato dos gatos son qué bonito está dos gatos brillantes con destellos sí, el color amarillo me gusta qué bonito está mire lo que dice amor ahí está Nachita ahí está Nachita viendo cómo Armin se va a vestir de gato sí wow son sandalias son sandalias mire bonito o sea que no es un regalo solo de Antonella es un regalo unisex sí en conjunto familiar qué bonito mire estas ginitas quedando mire son del mismo color ya estamos para allá para acá vamos a ver cómo están esas ginas enseñenlas vale que aquí está loco eh hasta aquíopatra y por ahí está Orri que quiere que le tire en su hueso mire que bonito me quedan mire ay que suave ¿no? son suavecitas mire que bonito es tan chiva que se hizo el el pelicura si me dice le acaron todos los que bonito es bebe la sandalia amor si se ve bonita las sandalias es cómoda y le queda cabalito hey tiene buena batería es que es siete generalmente cuando la mandan así a ciegas no queda ni chain queda pero si las sandalias son siete y de zapatos cerrados a veces uso siete y medio y miren la camisa es SM ¿qué significa? ¿qué me queda? SM está bien bonita Gina es para el tornella Guau Contarles que el tornella todavía no ha estrenado zapatos Dice Arnie que no le queda Porque el pie es puro tamal Este le va a quedar para el cumpleaños ¿Se ve? Justamente eso andaba buscando ella Yo sé que el video del cumpleaños Probablemente ya lo vieron Pero hoy anduve buscando sandalias Para la niña No exactamente así Quería una rosadita Pero esta me le va a quedar Digo yo Yo creo que le queda Que bonito amor Que bonita las sandalias de Antonella Esta ya 5 Ay mire Antonella ya está estrenando dientes Hasta ahorita tiene 6 Que bonito amor ¿Cuántos tiene? Ay esta la cremita dental ¿Para niño? Sí ¿Qué va a ver? Pero es para 2 años en adelante Un 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 momento amor ¿Ya ves cuando lo dices? ¿La pata quiere salir? Abre la puerta Ah Pero mire Sí Sí se la vamos a poner Porque hasta el 2025 Pero en 2025 Ya va a tener 2 años Ahí se recuerda Expide Hasta el noviembre del 2025 Pero como 2 años Va a tener en Junio del otro año Junio Agosto No tiene que ser tan exacto Empecemos a cepillarselo No se puede empezar a cepillar todavía Ya me dijo la licenciada Entonces úsala Sí pero Creo que sin cremita esta Qué bonito Qué bonito detalle Es un detalle familiar Nos mandaron Ahí mandaron el trajecito Gracias Gracias a Rosario ¿Verdad? Sí Y gracias también A Nia Carlita Por Por hacernos llegar Este presente Definitivamente Sí Vino de San Salvador Imaginen Y se vino en bus Sí O sea Y es primera vez Que viene San Solante O sea Sí Los dos hicieron Un saludo muy bonito Sí Así que ya quedó En ese lazo de amistad Está con nosotros Con Carlita Y Hay que invitarle un día Que venga contento Vive cerca de la terminal Solo agarra el bus Y se viene Y aquí la esperamos La vamos a traer Y tiene Diez chuchos Para que vean Así es Y gatos Haciendo la falta de gatos ya Este Si gusta Póngale pausa Y graba adentro A ver si no respetamos A la hija Cuando dice Mi pedazo De amor Pedacito De mi vida Encendimos la luz Para hacer este video ¿Cuánto lleva la memoria? Aquí está 10 y 19 ¿Ves? Ok Está bien Así le va a quedar Amor Creo que esto ¿Quieres? ¿No le quedó? A ese pato Tiene ¿Tiene esto? Tiene lo meluco Se lo saco Solo que sí ¿Cómo? Seba Es que como Es como O sea Un tamalito Es lo que yo le pido Hay tanto negra Miren Duerme Duerme como una bebé Oye Deje el amor Este Está costando Todavía tiene manchitas Sí Sí Ese me fue ¿No? Ahí va Ahí está Ahí está No ¿Qué le quedó? Creo que no le quedó No Estamos a problemas Se despertó Ay Se le quedó Se le quedó No sé Que no sé Que tenemos Que atender Vamos 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 Se le quedó Se le quedó Ahí viene el esposo Modelando más para acá Miren, me quedó La camisa me quedó excelentísima Perfecta Y me gusta un montón Un color muy bonito El pantalón pues Como ese stretch le quedó Sí Pero me quedó O sea Yo creo que hoy 36 Se come una libra de chicharrones más Ya no le queda 34 es aquí va Sí, 36 es Con una tallita más 36 Creo que me quedaría Es mi talla Digamos que el pantalón está un poquito Apretado De aquí un poquito No me está azotando Pero Está bonito Sí Se ve bien guapo Sí, ¿no? Sí Mañana voy a ser Excelente Adiós ¡Hasta la próxima!